De todas las seyus de Nishigasaki, a mí me gusta más Agupon. Y es curioso porque Agupon no es la seyus de Rina-chan, Bord, y a mí me gusta Rina-chan, Bord. Siguiendo con esta temática, de hecho es el mismo día porque no me cambié la remera, o sea, de hecho terminé de grabar uno y seguí con el otro, vamos a ver seyus, a las seyus de Love Live, haciendo lo que mejor saben hacer, cantar. Sí, cantar, no hacer yurismo. Yurismo. Eso debe ser como una religión para algunos. La verdad, espero conseguir el título traducido como para ponerlo en el título mismo. Así saber cómo se llama esta canción porque no sé cómo se llama esta canción. Ni siquiera sé cómo se escribe Agupon. No sé, no tengo idea. O sea, no Agupon sino el nombre, Aguri Onishi. Me acaba de rugir la panza y no se escucha. Sí, me sorprendió un poquito, la verdad. Sí, me asusté. Es como que recién ahora me doy cuenta de que Agupon se parece a una actriz china, de China, que estuvo en una película, pero no me acuerdo qué película. No sé. Sé que era china porque estaba con Yaki-chan. O capaz me estoy confundiendo con la de Wolverine cuando se fue a Japón. Puede ser. Pero tiene rasgos chinos, no japoneses. ¿Y cómo lo sé? Buena pregunta, yo también quisiera saber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuve viendo atentamente cómo se hacían las trenzas Encontré la miniatura Así se están cayendo todas las galletitas, o sea, si las levantas así O sea, todo esto fue para regalar cookies Y ahora sí tengo ganas de hacer cookies Me gustaría que fuera mentira eso de que quiero hacer galletitas ahora Porque tengo el horno acá atrás, literalmente Este... Bueno, si no subo más videos es porque me salieron mal y me morí Está bueno porque... Cómo decorar y todo eso Además que me estaba fijando cómo hacían las trenzas y todo eso Yo supuestamente por Voldemort no puedo hacerme trenzas Este... Tengo el pelo muy lacio Cuando tenía el pelo largo no me lo podía hacer Así que es muy gracioso eso Y muy triste Porque no puedo ser Tao Pai Pai Y eso no me gusta Así que nada más De verdad tengo ganas de hacer galletitas ahora Me voy a poner a investigar Ah, no, mejor no Me voy a jugar al counter, ya fue Sí, me avisé con el counter Es raro Agu... 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 Agu...